de Fox Sports, me da muchísimo gusto saludarlos en viernes y yo hoy les traigo cinco razones para acompañarme el sábado a ver WWE Saturday Night. Una es porque Verónica Rodríguez se fue de vacaciones y me dejó sola, así que necesito que ustedes me acompañen este sábado por la noche. Otra, vamos a platicar de todo lo que sucedió en Hell in a Cell, si hubo cambios de títulos, todos los van a ver aquí en WWE Saturday Night. Obviamente van a ver el mejor resumen de Raw y de SmackDown con lo mejor que sucedió el lunes y el martes y además tenemos una entrevista exclusiva con Rey Misterio, así que nos vemos el sábado 9 de la noche terminando el béisbol en Fox Sports.